hola chicas bienvenidas aquí a su canal en esta ocasión les traigo un diseño en rose gold con las colecciones de mateo con el color dorado de la colección mateo es el color almond dark d de la colección de make up de fantasíneos todas las colecciones son de fantasíneos y ésta es el color gold rose que es de la colección gold rose entonces aquí les traigo este pequeño diseño este bonito diseño esperando que les gusten es en punta kofi como pueden ver yo ya previamente tengo los tips preparados y pegados a mi uña aquí les muestro el pincel de fría calo que es el número 8 y pues aquí vamos a comenzar aquí en esta en la primera uña del dedo meñique vamos a estar formando lo que es una almendra porque estas uñas van a llevar almendra entonces vamos a poner la primer perla entre la uña natural y el tip después vamos a irlo llevando hacia lados y vamos a ir presionando para ir sellando la perlita muy bien de los laterales y de el área ese de casi llegando a cutícula también vamos a ir con el pincel como pudieron ver le fuimos dando forma a la almendra en redondito y aquí vamos a poner otra perlita más un poco más húmeda recuerden que en el área de cutícula es un poco más húmeda la perla que tenemos que poner y con la pura punta del pincel vamos a ir sellando si se les pasa el acrílico o así a tocar a la zona de cutícula hay que retirarlo rápidamente con la punta del pincel para que no tengamos el problema de levantamiento bueno aquí en la formamos y aquí en la pura punta vamos a poner el color dorado de la colección de fantasíneos que les dije al principio del vídeo lo vamos a estar poniendo en toda la punta de la uña porque este tono me gustó bastante para este diseño en rose gold como ya saben que ese ese diseño los diseños de rose gold son dorados con rosa y en que están muy de tendencia a hoy hoy en este tiempo y pues quise hacer estas uñas aquí vamos a poner el color de la colección rose gold en toda la base de la uña desde desde área de cutícula hasta punta lo vamos a poner todo bien difuminado para que se vea en la decoración que se cansa de la decoración y este y para que no te queden gruesas las uñas recuerda llevarlo bien a laterales pero muy muy bien a los a los laterales rellenar tu uña muy bien de esta colección para que no te queden los los laterales incompletos porque hay veces que si pasa de que nos quedan los laterales que no llevamos el producto está ahí y nos quedan huecos entonces eso es un problema también puede que se llegue a quebrar muy rápido la uña o puede que pues sí quebrar o levantamiento bueno aquí ya como pudieron ver y la puse toda en toda la uña esta mezcla la verdad está súper bonita esta colección a mí me ha encantado hace poquito que salió antes de que saliera la de escándalo de fantasíneos esta fue una de las últimas que salieron la de la rock gold y pues todavía no se leen todavía no pasan de de moda aquí vamos a hacer otra almendra vamos a poner la perlita como pudieron ver yo la puse de primero de punta hacia cutícula entonces aquí estoy desvaneciendo lo que es la primer perla para que no se no se formen gorditos o algo así y aquí vamos a estarle dando forma a lo que es la sonrisa la sonrisa tiene que quedar lo más perfecto que lo más perfecto que se pueda aquí a la forme admití ese pasito porque pues como ya les había mostrado la primera pues no tenía caso que les mostrará también está aquí en la pura punta al contrario de la de la del dedo del meñique aquí vamos a poner el color rose gold en toda la punta difuminándolo bien y llevando el color bien hasta las anclas de tensión puesto que muchas veces no la rellenamos bien y eso también es un problema aquí presionó los lados y presionó el acrílico o la mix la mezcla la presionó muy bien para que no me quede levantada o no me queden esté como gorditos y que lo más parejo que sea posible el color aquí vamos a poner en el dedo índice vamos a poner toda la mezcla del color dorado de la colección de fantasíneos de la colección mateo de fantasíneos y éste lo vamos a poner en toda la uña así como le hicimos con el dedo del anillo pero en este caso pues va a ser la color dorado aquí giro mi dedo para poder poner la última perla en área de punta y rellenar y terminar por rellenar toda la base de la uña y esté aquí voy a ponerlo muy bien en área de punta y voy a cuadrar la puntita como pudieron ver le di un pequeño pincelazo ahí y aquí lo que estoy haciendo es llevando el color hacia los laterales y aplanándolo muy bien para el momento de encapsular que me quede que no batallar tanto y me quedé un encapsulado lo más preciso posible pues bueno aquí ya vamos a encapsular pongo mi primer perla en área de cutícula como pueden ver y después la voy llevando hacia los laterales después termina difuminando hacia punta para ir encapsulando todo el color o toda en este caso toda la mezcla recuerden que nosotros tenemos que encapsular muy bien cuando estamos haciendo unas uñas con mixes porque si no al momento de limar nos la vamos a llevar y se va a ver muy fea porque le va a quitar el tono del color o así si las limamos pues bueno también aprovecho aquí para darles muchas gracias mandarles saludos a todas mis divas y mis vivos que están aquí en mi canal algunas personas han dicho que la salud pero la verdad se me olvida apuntar los nombres y ahorita la verdad no los tengo aquí en la mano pero este ya saben ustedes quiénes son los que me pidieron saludos y yo aquí les estoy mandando sus saluditos muchas gracias por mandarme sus saludos por tomarse el tiempo de ver mis vídeos y este y pues esperando que les gusten los diseños del vídeo que les traigo cada día que puedo subir o cada día que pues sí que les subo vídeo aquí les muestro los dos colores que voy a estar utilizando para hacer algunos puntitos estos son en gel así que cada vez que ponga los puntitos tengo que meter a lámpara a curar para que no se no se deformen los puntitos aquí puse una serie o una fila de puntitos en color negros entre chicos medianos y grandecitos y aquí más abajo puse otra igual pero en color blanco después más arriba del de los de la un poquito más arriba de los puntos negritos vamos a poner una serie de filita de puntitos blancos también es para que dé un contraste entre los dos colores y de un mejor un mejor este efecto aquí en esta vamos a redón delinear la sonrisa con puntitos blancos de más grande a más pequeño así muy bonitas y éste después voy a poner algunos puntos negros en diferentes posiciones o en diferentes lados y a continuación vamos a aplicar unos blancos para que de igual manera contraste y de luz al diseño pues bueno ya casi estamos terminando recuerden suscribirse al canal si es la primera vez que andas por estos lados te invito a que te suscribas y te informes parte de esta familia de divos y de divinas esperando que te guste el contenido de mi canal déjame tus sugerencias tus peticiones y tus comentarios en la descripción pues sí en la caja de comentarios del vídeo y aquí este yo estaré respondiendo te con un corazoncito ya que muchas veces no puedo contestar los comentarios pero les dejo un corazoncito para dejarles saber que si vi este su comentario y que si leo sus comentarios y veo cada comentario que me pone bueno esta uña en la del medio la donde pusimos la mezcla de rose wow la vamos a estar decorando con pedrería en diferentes formas y algunas gemitas y en diferentes tamaños esto vamos a rellenar todo este ladito de la del lado de esta uña la vamos a poner así muy bonitas y vamos a aplicar algunos cristalitos del número 6 para decorar esta uña que es la única que va a llevar decoración así fuerte cita las demás van a llevar un cristal en el área de cutícula y nada más pues ya casi se ha terminado el vídeo ya casi les voy a enseñar el resultado esperando que les guste si te gusta regálame un like un dedito arriba y suscríbete a mi canal recuerda clickear la campanita de notificaciones para cada vez que yo suba un vídeo te llegue la notificación y no te pierdas ninguno de ellos aquí ya casi vamos a terminar eso es casi lo último que estamos poniendo solamente aquí como les dije vamos a poner un cristalito este en el área de cutícula y pues nada ahora sí esperando que les haya gustado aquí a continuación les muestro el gel les voy a mostrar el gel de nsi que es el gel que yo estoy utilizando para los diseños de práctica recuerden que estas son uñas de práctica y yo al terminar el vídeo me las retiro y pues por eso a veces no pego mucho el acrílico a la zona de cutícula para no batallar al momento de quitármelas pues ya casi estoy terminando ahora sí el diseño este recuerda aplicar bien tu gel de punta desde cutícula hacia punta laterales y sellar muy bien los laterales y las puntas para que no se te craquele así como estoy haciendo aquí si ustedes se fijaron le puse el gel arriba del cristal de en forma de gotita y a la gemita esa rosita eso es porque esos cristales están un poquito opacos y pues para darles un poquito más de brillo les pongo el gelcito arriba no pasa nada les ayuda más a brillar aquí está el resultado esperando que les hayan gustado estas uñas en rose gold recuerda regalarme un like, suscríbete al canal y déjame tus comentarios están muy bonitas las uñas la verdad muy 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 bonitas si quieres recrearlas, recrealas quítales, ponles, hazle lo que tú quieras y pues sin nada más que decir, recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo Diboneos y nos vemos hasta la próxima ¡Chayito!